A ver todos los locales de los funcionarios públicos de San Pedro quiénes son los que tienen negocio, qué tipo de negocio tienen hacer un relevamiento por supuesto de todo esto y ver que si tienen los impuestos al día, si tienen todas reglas si tienen todo como exigen o como le exigen a esta chica que quiso poner su peluquería o que hacía en Milanesa tenemos que hacer eso Lili a ver si se equilibra un poco la balanza o a ver si ellos entienden que hay gente que tiene necesidad de trabajar dejá de decir que hay gente que enseña portugués porque van a mandar del municipio a averiguar si está en regla por supuesto van a contratar a alguien que hable portugués no van a traer de Portugal, de Brasil, no sé dónde y van a mandar del municipio a alguien a averiguar si esta persona que enseña portugués tiene sus impuestos en regla y paga todo, por favor claro, claro ay sí, es muy buena, muy buena, muy buena, me encanta todo eso es separador, viste pero vos no me dijiste, yo te dije sí todo esto es separador, todo esto es separador me habían puesto un separador que le pedí a Tadeo que me hiciera para esta semana y dice que los planes, que los planes, que los planes, que los planes no sé, pero no lo pasamos al final al aire ¿tenés topo? ¿no lo tenés topo? los oyentes son increíbles son increíbles las cosas que nos mandan bueno, voy a sortear la orden de compra de 5.000 pesos de bulevar ahorro de la guía de julio la de los 115 años de la ciudad aquí está voy a sortear esta orden de compra voy a sacar un cupón de aquí, de la urna y voy a decir quién es el ganador y vos vas a anotar todo muy bien, Araceli porque acá, si no, voy a meter mirá, Guillermo se lo sacó pero no el mío, ¿eh? ¡Qué suerte! otro Guillermo otro Guillermo otro Guillermo estoy sorteando, Rafael ¿lo llamamos o no lo llamamos? digo, ¿quién ganó? porque si no, no vamos a llegar digo, ¿quién ganó? porque si no, no vamos a llegar Guillermo Jorge Ale se ganó una orden de compra de 5.000 pesos en bulevar ahorro no renieguen, no se pongan de mal humor no, hagan como Lili que tiene esta exigencia con su cabeza no sean como Lili, sean como son ustedes Guillermo, Ale se ganó una orden de compra de 5.000 pesos en bulevar ahorro y yo si me ganara 5 lucas hoy ¿qué te compras con 5 lucas en bulevar ahorro? un pedazo de queso artículo de lujo un vinito o lo que sea dale Sandra vamos, vamos yo me tiraría a la pileta Duraplast porque ahora aquí en San Pedro tenemos representantes de Duraplast con 15 modelos de piletas diferentes además te llevas las reposeras la casita para tu perro sea del tamaño que sea y las playas húmedas Duraplast ¿Hola? sí ¿Guillermo? sí, hola Lili ¿cómo estás? ¿cómo me conociste? no veo el programa justo ¿ah, en serio? ¿estás mirando el programa? bueno, ¿sabes una cosa? te ganaste 5.000 pesos en una orden de compra en bulevar ahorro oh, qué bueno qué bueno ¿qué te vas a comprar? ¿queso? no sé ¿queso? ¿queso? ¿compraste queso? ¿viste que el queso es un lujo? en este momento bueno, ¿todo bien Guillermo? todo bien estoy bien bueno, me alegro muchas gracias ¿cómo tenés la guía club? ¿sos socio de la guía club? ¿sos suscriptor? no, no ¿sabes? lo retiré en la pinturería de acá de de Bolón Moreno mira en Iñapremium exacto pero mirá vos Iñapremium te trajo suerte en este sorteo entonces Guillermo bueno, muchas gracias me alegro mucho bueno, tenés 5 lucas para gastarte no te compres las cosas de siempre comprate algo para darte un botín sí, está bien bueno, te mando un abrazo muchas gracias felicitaciones esto lo retiro esto lo retirás directamente en bulevar ahorro ahorro ahora, en un rato te van a llamar las chicas ¿sí? Sandra se va a poner en contacto con vos o alguna de las chicas de acá y te van a decir ¿sí? bueno te mando un abrazo felicitaciones gracias terminemos con lo de las piletas porque quiero llamar vas a poder ver todos los modelos en el terreno de Lucio Mancilla y Combate de Obligado ahí está su exposición Lucio Mancilla y Combate de Obligado ah, sí justo en frente al Super 18 sí, sí justo en frente del Super 18 ahí va a estar Juan Cruz con sus piletas Dura Plus 543210 ese es el teléfono para consultas Sandra, Didi o Didi, Sandra y ya mismo te estoy dando de baja al plan a vos 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 ¿quién te conoce? Sandra, Didi ninguno sabe hacer nada te estoy dando de baja al plan a vos y a tu marido Marceeeen el gobierno le da la plata a tu marido Marceeeen le dieron el sony más claro de la historia ya mismo te estoy dando de baja al plan a vos y a tu marido pobre Marceeeen ay Marceeeen nos dieron de baja el plan ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos Marceeeen nos dieron de baja el plan? ¿qué lo parió? ¿con qué le damos de comer a los chicos ahora? si, a vos te pueden dar de baja el único plan que te van a dar de baja es de la obra social no me hablés de la obra social ay, metí el dedo en la llaga 12% de aumento 12% de aumento y ni que trabajara en no sé dónde ¿cómo, cómo, 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 cómo ¿cómo vamos a pagar esa obra social? dale el fuego de favela está siempre encendido al mediodía y por la noche siempre hay parrillada si querés desayunar almorzar merendar cenar o tomar un trago con amigos pellegrini y san martín favela una más una más a G División Gastronomía no sabés con lo que se vienen a G División Gastronomía para esta temporada ya se viene el calorcito la primavera nos invita a hacer un asadito y qué tiene ahora además de los hornos los frentes de parrilla los chulengos las planchetas tienen los asadores los fogones fogoneros para con asador así para poner el lechoncito entero y hacerlo ahí Marcelo se tenía que encontrar con Alberto esta semana se encontraron Marcelo y Alberto impresionante claro Alberto Grau estoy diciendo el de la salamandra la parrilla los chulengos y todo lo demás que estás hablando los fogoneros van a ser la estrella de la temporada primavera verano así que si querés el tuyo AG División Gastronomía salta 1551 415339 es el teléfono bueno mirá vos hay un premio de Munis también una matera completa Tadeito ahí en Munis donde tenían las figuritas no lo puedo decir al aire no lo digo bueno si se agotan las figuritas culpa tuya bueno yo sabía que ahí se conseguía no hay más se terminaron en el Kiosk Munis igual la chica que me atendió cuando fui a comprar las figuritas me dijo así como mucho grandulón comprando figuritas y yo dije me lo dijo por mí ahí tiene los dos paquetitos que le compré bueno Kiosk Munis sortea una matera completa en la guía club y se la gana esta la había sacado ya no María Belén no no María Belén María Belén te ganaste una matera completa María Belén que bueno dale Sandrita dale la premium que es el que le permitió ganar la orden de Boulevard Ahorro Guillermo está en Boulevard Moreno 283 todas las escaleras de pintor hormigoneras andamios grifería y herramientas eléctricas hola como va María Belén que tal bien estás escuchando la radio no no y bueno así te va a ir también gané algo si te ganaste te ganaste una matera completa del kiosco Munis no me digas Lili bueno muchas gracias y de donde sacaste la guía club de redes de redes me parece que no porque hay que participar con el cupón mandé mandé whatsapp ah le sacaste una foto al cupón y lo mandaste por mira que inteligenta que inteligenta bueno extraordinario te ganaste una una matera completa en el único kiosco que tiene las figuritas que colecciona Tadeo vos me harías el favor de comprarle dos porque venden de a dos por persona dale si como no dale yo te las pago acá cuando te traes la matera nos venís a visitar te sacamos una foto y le damos las figuritas a Tadeo crees dale bárbaro bueno te mando un abrazo felicitaciones muchas gracias chao hasta luego bueno María Belén Cortade es la ganadora de la matera completa de kiosco Munis así vas a anunciar después vos Araceli vos andás todo tomando nota de todo lo que hacemos porque te va a tocar dale el 4 de septiembre es el día de la secretaria y el regalo ¿saben a dónde está? en Creaciones Alcar ya llegaron todos los remerones divinos en todos los talles para la nueva temporada primavera-verano y toda la colección Mauro Sergio también se viene el día del maestro así que papás niños el regalo está en Creaciones Alcar bueno mi querido Rafael Flyman productor de este programa está el ex intendente ¿lo podemos llamar? o no lo podemos llamar porque acaba de publicar él una noticia por la que yo lo vengo persiguiendo todos los días todos los días todos los días todos los días y él acaba de publicar en sus redes sociales una noticia que yo quiero chequear porque nunca se sabe si las redes sociales son las truchas o son las verdaderas así que lo estamos llamando lo estamos llamando ahora lo va a llamar todo el mundo para ver qué pasó en Cotillón Arlequín vamos a sacar vamos a sacar el cuponcito y mientras yo saco el cuponcito Sandra está buscando el cuponcito chofer con carnet habilitante para transporte de pasajeros Nicolás se acaba de ganar la orden de compra de 3.500 pesos de ciudad abierta ya decimos el nombre ya no los vamos a llamar porque no vamos a tener tiempo se llama Nicolás Albarrazin su teléfono termina en 262 su número de orden en este sorteo es el 985 así que debe estar chocho llámalo a Nicolás Albarrazin y decirle ¿sabes una cosa? te ganaste una orden de compra de 3.500 pesos en ciudad abierta minimarket un minimarket recontra recontra limpio prolijo perfecto todo todo cuidado que te atienden sensacional y genial y después tengo una orden de compra de 3.000 así que es mucha guita la que estamos sorteando este fin de semana pasa por mi 3638 y mira la vidriera de Gran Paraná porque ahí están todas las prendas y calzado deportivo Montaigne y Goudier Gran Paraná de Gonzalo Castañola acordate que si tenés cuenta DNI del banco de la provincia tenés importantes descuentos 13638 bueno está sorprendido acá mi amigo con el día de furia con el día de furia 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 y va la orden de compra de Mar Azul de 3.000 pesos uy que buenís la orden de compra de Mar Azul la cantidad de combos que tienen en Mar Azul ahora que no tengo más cupones ay revuelvo 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 y saco el último cupón acá está Laura si lo ganó Laura Laurita a ver si Laurita a Laurita la llamamos o no la llamamos la llamamos o no la llamamos no no podemos no podemos Laura Camaraza se acaba de ganar la orden de compra de 3.000 pesos en pescadería Mar Azul así que le avisamos la llamamos ah está ah mira bueno que pasa kusikusa 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 termina en 229 su teléfono su número de orden es el 586 hola si Laura si bueno pum para arriba estamos de suerte hoy sábado ah me tocó a mi si si se me duerme Araceli se me duerme Araceli me está bostezando acá imaginate ni te digo Felipe debe estar durmiendo la siesta te ganaste una orden de compra de 3.000 pesos en Mar Azul si en la pescadería ah mira que bueno ajajaja viste de donde sacaste la guía de ahí del de Instagram de Instagram también ah mira vos también como participan por redes sociales sin el cuponcito bueno Laura si lo único que tenés que hacer es ir a Mar Azul ya te van a contactar las chicas y te van a decir como haces te parece bien bueno listo muchísimas gracias bueno ¿cuál es plan para el fin de semana? y por ahora vamos a ver que si llueve o no llueve ay roguemos que llueva querida yo estoy con el humo vos como estás con el humo y no cuando estaba mucho cuando había mucho humo era los ojos irritables todo terrible no no se puede estar terrible pero si que apague el humo esperemos que llueva un poco más si que llueva un poco más que no sea cosa que se prenda otra vez que por favor no 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 esperemos que no bueno Laura te mando un abrazo felicitaciones bueno muchísimas gracias chau chau hasta luego adiós ahí está Laura ahí está bien todo y tenés otro ejemplo Lili ves escúchate a peda y ves que tenés otro ejemplo Dios querido tanta gente al pedo ya me calenté al pedo al pedo en esa municipalidad Dios querido no sé si volvés exilio o no no sé alguien alguien hace rato que no le cantamos alguien que haga algo vuelve Cecilio vuelve Cecilio vuelve 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 Cecilio que chichón atender Cecilio que te estaba muy llamando cuando lo conocí a Ramón en saludar con una gente y ahora no nos atiende nadie voy a pintar las paredes con tu nombre Ramón para que sepas vamos Cecilio atente el teléfono no te pongas no te pongas en exquisito porque si no voy a anunciar voy a anunciar bueno acá está la guía de el mes de agosto esta guía que tiene ahí el cartel del hotel con el humo dice paren de quemar ustedes no lo ven yo tampoco pero dice paren de quemar lo viste si bueno paren de quemar aquí en esta guía tienen la historia de Antonio Colom el señor que llamamos la semana pasada por los 11 por los que cumplió 100 años tienen fotos de negocios de refundar San Pedro negocios que ya no están otros que están y se remodelaron pero tienen una gran sección de fotos tienen además la despedida de nuestros queridísimos 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 amigos de Zeus de Bernardo Arnaldi de Matilde que están aquí hay una foto de recuerdo de René y de este cierre histórico digamos de este local que decoró el arquitecto Jorge Bertani así que les hemos dedicado unas páginas en la guía club después se las vamos a llevar allí a Bernardo a Pastas Delia que está en la calle 3 de Febrero el nuevo emprendimiento de Bernardo que aquí también lo pusimos en la guía club por supuesto la dirección y el teléfono de Pastas Delia 1085 por Whatsapp podés encargar 337347 hay recomendados de la guía club también como cada como cada semana y todos los comercios alojamientos toda la guía de servicios y demás y una página dedicada a quien a la valenciana escaneas este código el código QR de esta página y ves todo lo que tiene la valenciana Araceli no sabéis lo lindo que son los muebles no sé si pasaste por ahí pero bueno re lindo re lindo pedilo vos ya la tenés 15 o no no ah bueno para los 15 para los 15 pedite una silla de la valenciana que no te levantas no sacas más el traje de ahí ah un somier y si para tener dulces sueños ah muy bien Araceli va alertando también en cualquier momento si hay que practicar la bomba es un lugar donde encontrás artículos de bazar librería juguetería regalería nacionales importados Balcarce y Miguel Porta y en la San Pedrina acordate cuando vas a comprar los fideitos del domingo que tienen la línea vegana con mix de semillas lino sésamo chía y girasol 421972 si querés encargar y si querés ir directamente los domingos abren hasta las 13 Boulevard Moreno 55 bueno bueno nos equivo ahí todas las semanas se vieron con los compañeros Cecilio vení a buscar a Ramón bueno Cecilio atendernos el teléfono atendernos el teléfono Cecilio bueno hoy están de mal humor todos están de mal humor yo también todos están de mal humor acá feliz día de la radio me dicen feliz día de la radio sí feliz día ¿sabés qué? feliz día feliz día vamos a festejar en Parada Cero Food Bar con esas tablas de fiambres milanesas pizzas el sueño de Cecilio es que nosotros le hagamos una canción ¿no? por supuesto cuando me atendió me dijo ¿qué me está llamando insistentemente? soy yo Cecilio soy yo Cecilio ah ¿vos le dijiste así? soy yo Cecilio eso lo dice Cristina si lo dice a no contestate como padre Cecilio buen día ¿cómo va? sí ¿cómo está? bien muy bien ¿qué le dijo Flyman cuando lo llamó? no estaba con gente estoy acá como Polita acá en el búnker que tengo acá y estaba con gente por eso no y conocí con gente por ahí viste que yo iba a tener el teléfono siempre pero me había puesto boca abajo porque por ahí la gente que estaba hablando como considera que una falta de respeto que uno esté siguiendo y contestando el teléfono porque así que no era que no lo podía atender no aparte cuando viene y me dice soy yo y yo digo ¿qué le contestaste como Parrilli? no bueno a ver a ver acá nos enteramos que yo vengo persiguiendo a Cecilio Salazar desde hace bastante tiempo por el tema del puerto ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? semana me dijo en realidad en realidad viste que habían quedado llamando una hora un día y se demoraron y bueno yo estaba ocupado y no lo puedo atender es verdad pero pero no es que no haya querido hablar no, no, no ya sé y ahora claro creo que vos me llamaste antes de hacer no, anoche antes de ayer ayer hoy todos los días yo me contesté porque no tenía respuestas concretas yo estaba esperando la reunión con el gobernador que había hablado con él la semana pasada y me dijo que fuera hoy ayer va viernes a las 3, 4 de la tarde así que bueno ayer al fin logré tampoco es que entienda la gente del gobernador y bueno para mí era urgente resolver estas cuestiones del puerto y bueno ayer pudimos hablar con el gobernador y con el ministro Augusto Costa que el puerto depende del ministro de producción así que bueno ¿y qué se resolvió? porque el temor el corazón estaba latiendo por el tema de si perdemos o no perdemos la obra del muelle sí, a mí te imaginas que yo creo que te lo manifesté por la línea hace un tiempo atrás que mi preocupación era justamente que no se concretara fundamentalmente para mí porque el verdadero es naturalmente que es sumamente importante ahora la estructura del puerto tiene un problema serio ¿no? se han cortado los tensores y demás y tenemos todo lo que estamos atentos a esto que no suceda lo que pasó hace un tiempo atrás en Iguicuí que el muelle se derrumbe y demás se vaya a todo el agua y después realmente va a ser una obra muy difícil de repararlo y millonaria ¿no? así que bueno me preocupaba mucho eso bueno ya más o menos se sabe lo que aconteció en ese momento porque se demoró y bueno ayer creo que se recompuso un poco la situación yo le planteé al gobernador este tema que sabía ellos obviamente incluso Augusto Costa fundamentalmente que es el el ministro tenía todo apuntado tiene una carpeta ahí con números tiene información realmente este muy puntual de todo lo que está por lo menos lo que está la obra de la estructura que hay que hacer el tema de la ley y demás así que bueno lo que se deseó fue lo siguiente designar un nuevo presidente o presidenta como sea pues una mujer también eso se puede dar si bien es cierto no hablamos de personas iba a demorar un tiempo vos sabés que los tiempos administrativos de la provincia y del municipio de la nación son a veces demasiado brutáticos y llevan tiempo entonces lo que se decidió es que el deseo siguiera en su cargo con la función de normalizar o de rápidamente resolver el tema de la obra y del lavado anoche estuve hablando ya con gente para que vayan convocando una reunión de consocio en forma urgente o sea vuelve el liceo no en realidad renunció pero la provincia nunca aceptó la renuncia ¿y él está de acuerdo? ¿cómo? ¿él está de acuerdo ahora con volver? mira liceo es un funcionario que tiene responsabilidad de muchas partes ¿le ordenaron volver? no sé si lo ordenaron yo le pregunté a él y a ver me parece que hay veces que uno tiene deseo de hacer alguna cosa pero cuando uno tiene sobre su espalda semejante responsabilidad como que la tiene liceo tiene que pensar bien lo que tiene que hacer ¿no? creo que fue intempestiva su reviso en un momento y bueno ya hay algunas cuestiones internas que hay ahí debió haberle pensado más pero bueno por ahí un poco pasional y renunció pero la provincia tiene claro que liceo es un buen funcionario aclaro de hecho el ministro ayer lo destacó a eso en un momento se le preguntó y como era el liceo con funciones pues hace por ahí no lo conocen el liceo pero si lo conoce muy profundamente Augusto y Augusto le dijo que el liceo era un buen funcionario entonces bueno lo que se decidió fue eso que continúe hasta resolver esta cuestión dentro de poco tiempo se vencen los mandatos de todos los consorcistas y la idea es renovar el consorcio después cada entidad propondrá a las personas que crean la entidad a ver quizás por ahí elijan lo mismo Caproen por ejemplo tiene a Alejandro Buso y Alejandro está cumpliendo una muy buena función así que estimo que por ahí Caproen lo va a reelegir y los sindicatos en unidad los sindicatos portuarios elegirán a sus dos representantes la provincia decidirá qué va a hacer con la presidencia del consorcio pero mientras tanto todos tenemos una responsabilidad inmensa de resolver estas cuestiones porque hay un montón de gente que está dependiendo de eso y fundamentalmente en lo laboral capaz que hacía falta este sacudón y se acomoda todo de nuevo los melones en el acopado esperemos viste que a veces yo qué sé yo digo a veces he tenido cuestiones personales también y nunca las expresé porque o por lo menos en las decisiones de la gestión uno tiene que atraerse algunas cosas y aunque no le gusten tiene que afrontarla y seguir adelante y me parece que eso es lo que faltó en el consorcio hoy esperemos que impere el sentido común de todos y de todas y sepan realmente que tienen sobre su espalda una responsabilidad inmensa que es gestionar el puerto nada más y nada menos que el puerto de San Pedro que está creciendo que pese a todos los malos augurios que hubo en su momento que el puerto se iba a transformar en puerto turístico y todo ese tipo de cosas logramos realmente que hoy el puerto de San Pedro sea muy bien considerado hay muchas empresas que están mirando el puerto de San Pedro la infraestructura que hay que mejorarla y eso es la responsabilidad que tiene hoy el ISEO y todos los integrantes del consorcio de su gestión así que bueno en ese sentido hablamos ayer con el gobernador y con el ministro y bueno de todas maneras me sentí apoyado porque esto es lo que le planteé necesitamos resolver rápidamente estas cuestiones y de esta manera se actuó y bueno y se resolvió eso y bueno y en el futuro en los próximos meses decidiremos realmente quienes van a quedar ahí como integrantes del consorcio y quien va a ser presidente o presidenta del puerto bien bueno la verdad es una alegría que se resuelva este problema primero que se resuelva y que no se pierda la obra la plata está no la obra la plata está y más de 600 millones de pesos que lo gestionamos en su momento también con el ISEO ¿cómo nos vamos a perder 600 millones de pesos? por favor yo cada vez que pienso ¿cómo? no que digo que ¿cómo en algún momento podemos poner en riesgo que nos perdamos esa obra? bueno vos te imaginás yo te digo quizás te cuento esta primera hora no yo lo pasé cuando pasó esto porque uno a veces se dedica a otras cosas y no está en el día a día pero cuando pasó esto realmente yo me pasé un par de noches sin dormir porque no lo podía creer no podía creer que esto se pusiera en riesgo teniendo la plata teniendo la obra fijate estaba en el punto tercero el día que pasó esto que aconteció esto estaba en el punto tercero la adjudicación de la obra está la empresa se hizo la licitación se abrieron los sobres hay que hacerle el adelanto a la empresa y que comience la obra tenemos la plata yo lo he hablado así por ahí por whatsapp y demás esto significó un montón de viajes ir y vuelta y venir hay gestiones porque esto que se consigue no es gratuito no es que llamé por teléfono o llamó por teléfono a alguien y dice ah sí mándenle 600 millones 700 millones antero no esto requiere de un estudio previo de presentar un trabajo muy importante de una empresa que no recuerdo el nombre ahora de una empresa de ingeniería que no recuerdo el nombre que presentó un proyecto hice un estudio del puerto y presentamos ese proyecto es decir está basado en cosas realmente en un proyecto muy serio esta obra perdamos eso la verdad que yo estaba mal realmente porque digo tanto viajes tanto esfuerzo gastado tanta plata gastada porque no es que la otra es lo que yo lo que pensaba en su momento esta era la obra más trascendente o más a futuro más allá de que se hayan hecho otras que tiene San Pedro si seguro son ahora en estos momentos son 1200 y claro alcanzará ahora para hacerlo mira esto seguramente tendrá alguna redeterminación en su momento eso se verá en el futuro porque a medida que va a hacer ahora la empresa va a pedir seguramente alguna redeterminación eso que está clarísimo ahora fíjate la ruta 191 por ejemplo sería 1050 millones o algo así y esa obra anda por los 2000 millones que ayer hablé justamente hablamos un montón de obras una hora y pico ¿cómo está el gobernador? lo veo muy pero muy bien estaba muy tranquilo con mucha sí sí lo voy ¿estás alterado? andan todos diciendo que quilombo se va a armar que quilombo se va a armar si nosotros como dirigentes nos alteran algunas cosas la verdad que nos tenemos que ir a la casa lo veo a Augusto Costa de manga corta a Cecilio de campera y a Axel de traje y digo epa acá hay uno que tiene calor y otros dos que tienen frío no en realidad Axel siempre está así seguramente yo no tengo una camperita aparte una camperita bien finita Augusto me dijo no tenés calor con ese campera no fíjate es re finita porque estaba llegó llegó también con un pullover que es una campera y se la sacó claro yo si me dice así le digo y si querido a tu edad yo tampoco tenía frío estuvimos hablando un poquito afuera antes que el gobierno nos atendiera así que estuvimos charlando con él y me dijo no tenés calor con ese campera no digo mirá es re finita así que no tengo excelente relación con el gobierno con el ministro con todos los funcionarios y la verdad que me he me dido satisfecho también porque me escucharon y bueno no solamente de eso le pregunté por la 191 viste que con este tema de la inflación y demás ya que ahora se está aparentemente ojalá que se logre estabilizar toda esta situación la verdad la verdad que las empresas imagina una obra que hoy sale 2.000 millones de pesos salía 1.050 sale 2.000 no van a trabajar a pérdida y había peligro que por ahí la 191 viste ya estamos con ese tema viste en el 2018 cuando se me cayó la verdad que nos queríamos cortar las venas pero bueno y la verdad que sería una angustia muy grande y una frustración inmensa que esa obra no se continúe más allá que ya se pueda doble ahora en estos días empieza la demarcación de la ruta 191 por eso yo creo que realmente el puerto como corresponde porque yo lo que estoy diciendo es muchachos tenemos el puerto tenemos la ruta 191 que nos va a conectar con la zona más productiva de la provincia de Buenos Aires se está avanzando que me gustaría que por ahí le dieras charlaras con Martín Baribar que te cuente cómo está avanzando con el proyecto del parque de la provincia estamos avanzando mucho está trabajando ahí me pregunté la semana pasada Alfredo Carrasco y nos dijo que estaba Baribar trabajando en el tema pero no amplió mucho sí no porque Alfredo por ahí bueno está en otra función también está viste del día a día pero Martín te puede contar detalles muy importantes y significativos de lo que está avanzando ¿qué está pasando Cecilio en el gabinete que hay tanto así costironeo y cosas y demás hace falta un poco más de conversación siempre hay alguna cuestión Lili todo no pasa bueno pero en la cuestión estamos metidos todos ¿cómo? en la cuestión del gabinete estamos todo el pueblo de San Pedro metido no yo entiendo que ustedes los periodistas necesitan información y que si hay quilombo mejor pero no pasa nada no ¿cómo si hay quilombo mejor? si hay quilombo peor pero ustedes necesitan la información me parece bien algunas cosas se desordenaron por cuestiones menores porque vamos a decir este tema del puerto yo pensé exactamente bueno son cuestiones menores son cuestiones menores yo creo que la gestión está muy bien Ramón está haciendo una buena tarea y bueno habrá que ordenar algunos funcionarios si hay que ordenarlo ayer antes de salir para La Plata tempranito estuve reunido un par de horas con Ramón charlando un montón de temas así que siempre hago eso los lunes o viernes siempre hablo con él así que estoy siempre presente y yo quedé tranquila yo no estoy intranquila porque no estoy pero digo que algunas cositas están así como medio desacomodando esta era un riesgo muy grande la del puerto es más yo sabía que me iba a reunir con el gobernador y esto se iba a ordenar ayer pudimos confirmar que hay otro consorcista que ya no va a estar más tampoco que es el que representaba al sector privado al negro Bocopateo si estuve hablando con Daniel Bocopateo me dijo que había decidido vincularlo pero que le dije bueno que pronto decime quien lo va a reemplazar porque también depende que luego la provincia designe a quien lo va a reemplazar no es que tampoco lo decida el consorcio eso lo decida la provincia por eso esta situación es que ya charlábamos con Ángel y con Augusto de que está bueno que se terminen los mandatos y que podamos elegir o reelegir un nuevo consorcio de gestión ¿no? sí sí, sí bueno después hay sectores que son representados por los que eligen no, claro por supuesto después cada uno eso la sociedad rural designará a alguien Capro designará a alguien los gremios designarán a sus dos representantes y así eso lo determina el tema de la ley del consorcio de gestión una pregunta más porque no habíamos programado esa nota hay algunas modificaciones en los terrenos de Indalar hay linderos al puerto ¿se sabe qué están haciendo? ah no 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 quiero meter la pata de citar uno no desconozco eso no han reacondicionado todo y ayer consulté a la empresa pero bueno como la empresa no tiene autorización para hablar localmente o sea hay que llamar a la agencia digo a lo mejor en la municipalidad se sabe algo pero capaz que yo hace el tiempo yo hace un tiempo estuve hablando con el abogado le pregunté si tenía ahí porque ahí había en algún momento hubo una intención de Globo Copatel de adquirir esos terrenos para hacer algo ahí y bueno traté de hacer el nexo hablé con el abogado no recuerdo el nombre ahora que me hizo el contacto Daniel Espero pero el amigo porque somos amigos cuando eran hace mucho tiempo y hablamos con el abogado y me dijo me dijeron esto te estoy diciendo ya hace como un año atrás me dijeron que no tenía intención de venderlo ni tampoco tenía presentado hacer nada quizá ahora se han cambiado ojalá hagan algo ahí realmente a lo mejor se lo alquiló también puede ser no, no tengo idea yo no quiero arriesgar a algo porque no tengo idea no, yo tampoco consulté la fuente pero Arcor me dijo no, nosotros no podemos decir absolutamente nada tiene que hablar con la agencia así que bueno sería importante que haga algo hace tantos años que tienen abandonado eso ahí ojalá que lo puedan reactivar por lo menos puede ser puede ser bueno, así que entonces solucionado el tema del puerto vuelve el liceo cambia el consorcio se cambian algunos se renueva el consorcio y para cuándo estaría la obra terminada después no se sabe eso es una cuestión de tiempo yo a ver yo siempre le digo a los muchachos muchachos yo lo que hago en este caso es la gestión política y demás que tenga que hacer ustedes las cuestiones técnicas las conocen ustedes y las saben ustedes es decir tienen que decir a mí necesitamos esto hacer esto y yo la gestiono ahora si vos me preguntás a mí en este momento el plazo de obra no, no lo recuerdo no, no tengo idea pero es una obra muy importante se va a trabajar lo que sí sé en la parte gruesa se va a trabajar desde el agua hacia adentro no se va a trabajar sobre el puerto sobre el muelle sino que se va a trabajar desde el agua bueno, es una obra muy importante es afianzar para que la gente más o menos entienda afianzar esos tensores o renovarlo no sé cómo es para que el puerto el muelle quede firme realmente y se pueda operar hasta tengo entendido hasta con con contenedores bueno Cecilio gracias por atendernos antes del programa que tenga buen día igualmente buen fin de semana saludos a todos chau chau bueno buenas noticias entonces al cerrar el programa finalmente se resolvió el tema del consorcio de gestión hay ausencia ahora del sector privado porque el representante de Grocopatel en el consorcio ya no está se va a venir una renovación tenemos algún datito extraoficial por ahí de algunos cambios que se van a venir pero los vamos a reservar para la semana reunión entonces de Cecilio miren no sé si los que están por YouTube pueden ver las fotos los de la radio se las cuento están en una mesa sentados Axel Kicillof en la punta en la mesa cabecera atrás lo tiene a San Martín Cecilio Salazar de un lado con campera Axel con traje no puso el mate acá como hace cuando hace los reportajes y Augusto Costa del otro lado una remera la campera atrás tal como dijo Cecilio se la sacó y demás bueno que hablaron dijeron che mirá yo les voy a decir así la foto más o menos dice che déjense de joder como se van a pelear en el puerto de San Pedro tiene una obra de mil palos a quien hay que sacar a fulano y que hay que poner y gata bueno y escuchame porque no llamas vos Eliseo y le decís llámalo vos la cara de Kicillof en la foto vos me estás jodiendo vos me estás diciendo que renunció por eso si vos me estás diciendo vos me estás diciendo y por qué bueno pará y yo le agregaría porque si viene Axel le voy a decir y por qué pusieron a este otro tipo acá que ya tenía los antecedentes de antes esa parte no la dijo y Costa se está apretando los dedos y Costa dice no hace sonar los huesitos hace sonar los huesitos y dice ay bueno y mirá el detalle en la mesa el cuadro de San Martín se refleja en la mesa y en lugar de estar la cara de San Martín se ve la de Kicillof eso es Trestambauer puro totalmente el acto de Máximo de ayer que tenían ya la filmina ya tenían la filmina ya tenían los videos que iba a pasar Máximo todo improvisado el acto salió de un día para el otro muy organizado muy organizado extremadamente son extraordinarios ellos y los otros todos son extraordinarios pero qué bien ubicado está ese cuadro es tremendo esto fue es pura casualidad no le des idea que ahora se le va a ocurrir a Ramón poner el cuadro de Evita arriba de Cosi y va a salir Ramón con la cara Ramón con Rodete pero no combina Ramón con Rodete y bueno pero viste que acá copian todo lo que se hace en otro lado y vos imaginate ahora dice che le dice Ramón al único que le responde que vendría a ser el chofer ¿cómo se llama? secretario privado no no se rían así chicos porque después dicen que yo soy Mauro por favor basta después dicen que yo soy mala Araceli bueno ponele otro diálogo Mauro ¿cómo se llama? Mauro 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 escúchame ¿viste la foto de mi papá con Axel? yo me siento acá yo me siento acá y vos andás corriendo el cuadro listo se termina el programa topo vos tenés la culpa topo vos tenés la culpa vos tenés la culpa Felipe Felipe tu papá tiene la culpa de que a mí se me ocurrió ese chiste y que no sé cómo salir de acá rescatame Felipe rescatame pero bueno ahora le dice Mauro escúchame ese cuadro que teníamos ahí ¿te acordás? que teníamos los de Vidal y de Macri no sé dónde tenerlos a mano no se me ocurra poner el del Papa el directorio del consorcio de gestión está diezmado en la medida en que el centro de comercio renunció a la banca el palazón que es el representante de la sociedad rural ya me empezó a hablar en serio cuando estamos bien participa del grupo pero no va a las reuniones viste el chico que toca la puerta cuando los papás están te estoy sacando de la situación rescatame rescatame bueno así que va a cambiar un consorcista mira Globocopatero Hermanos por ocupar lo que es Terminal Puerto San Pedro tiene derecho a una banca esa banca del directorio la tienen que reemplazar porque el gerente digamos fue desvinculado por lo tanto ya no va a representar la empresa la sociedad rural tiene como representante a Palazón que no va a las reuniones de directorio solo participa del grupo de Whatsapp y después tenés Valcaza por uno de los sindicatos que es el SUPA el concejal Matías Franco por el otro sindicato y Alejandro Guzzo por Caproem el centro de comercio insisto desde el fallecimiento de Néstor Casal dejó de participar y es más renunció a la banca es medio heavy lo que digo porque sé que enviaron notificaciones oficiales al consorcio de la provincia para decir que desistían de la participación digámoslo así desistían de la participación porque renunciar a la banca es muy fuerte es decir que esta conducción del centro de comercio no quiera participar de este consorcio de gestión es válido pero el centro de comercio representa a todos los comerciantes no a la gestión que está a cargo digamos entonces si la decisión en este momento de la comisión directiva es desistir de la participación corrijo el verbo digo desistieron y no renunciaron quizás en la próxima conformación decidan tener un representante pero hoy el consorcio tiene al menos dos directores tres directores que ya no van el centro de comercio que no va la sociedad rural que no va centro de comercio e industria se tiene que replantear el no estar en ese lugar claro o sea así como cae sobre sus espaldas para toda la vida que por el centro de comercio no se hizo el puerto de Arcor le quedó el estigma para siempre como el canal Don Pablo arruinaste la laguna bueno arruinaste el puerto ellos más todos los demás pero el voto de ellos decidió fue el voto decisivo claro ahora tienen que ir por eso que digo no está el consorcio perdón no está el centro de comercio la sociedad rural no participa de las reuniones y el privado que tiene Terminal San Pedro tiene que cambiar el representante porque desvinculó a su gerente que era el que participaba faltan tres directores quedaron solo tres y el presidente que no estaba y ahora vuelve lo que me dicen es que la provincia todavía no le aceptó la renuncia al representante de Grobo así que ahí veremos claro bueno nos tenemos que ir señores nos queda nada más que diez minutos y en esos diez minutos yo tengo que decirlo ganadores de los otros sorteos todo tengo que mandar un saludo a mis oyentes de afuera a todos los que me están enviando fotos a los que están acá enviando videos hay una asamblea de San Pedrino autoconvocados en la Plaza Belgrano el sábado 27 o sea hoy a las 16 horas y por qué sería hoy a ver parate que voy a mirar voy a mandar el video acá a mis compañeros ah por la quema de islas deben ser los San Pedrino autoconvocados finalmente no hablamos demasiado de lo que está sucediendo en el Aeroclub si pero les digo que así como esta semana en Radio Cuarentena mostré toda la documentación de cuánto dinero mil y pico de millones de pesos para los helicópteros 800 millones de pesos para los aviones y todo lo demás también estamos detrás de algunos otros datos que tenemos sobre el modo en que se está administrando todo lo que lo que tiene que ver con el plan de manejo del fuego del ministro Cabandier les decimos que hay tres San Pedrinos detenidos si detenidos por haber hecho un cortafuego esperemos que dejen de mostrarnos a todos los perejiles ahí en el boletín oficial están las cifras de lo que se está invirtiendo en el plan nacional de manejo del fuego cuáles son las empresas que hemos contratado las empresas de aviación que hemos contratado y demás y esta semana tuvimos el aterrizaje forzoso de un piloto que como les dije lleva la recontra a peor parte porque toda la investigación ahora va sobre quien piloteaba el avión y no sobre los tipos que prenden fuego así que el único que pierde el trabajo acá es el piloto que afortunadamente está bien que se fue a su casa prácticamente sin pronunciar palabras es muy difícil para un piloto de avión atravesar una situación de esas características así que bueno vamos a revisar un poquito los numeritos si les parece aquí nos encanta revisar los numeritos ¿se acuerdan como nos gustaba revisar los numeritos en tiempo de Huacone? claro podríamos hacer igual mira si hacemos igual y revisamos todos los numeritos todos los numeritos y ya mismo te estoy dando de baja el plan a vos y a tu marido bueno ahí está la convocatoria de los autoconvocados San Pedrino autoconvocados hoy 23 del 8 11 horas San Pedro no no hoy 27 ah usaron el mismo el mismo costo abajo dice hoy 23 y ahora sábado 27 del 8 usaron el mismo el mismo video y que dice abajo les quedó la otra fecha bueno esto es en la plaza Belgrano a las 4 de la tarde pueden visitar el tren durante todo el fin de semana que raro el papi resolviendo temas importantes para San Pedro me dicen acá bueno si adelante adelante no 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 bueno digo yo bueno le digo a la persona que me mandó el mensaje humorosa iba a decir yo que hay otra convocatoria que es para el lunes seguramente el lunes en el marco de Radio Cuarentena podamos profundizar el tema que tiene que ver con los profesionales de la salud que están afectados por esta situación de que las obras sociales no les están pagando las prestaciones desde junio acompañantes terapéuticos psicólogos profesionales de la salud mental porque el lunes hay una movilización hablando de convocatoria no es a las 14 es a las 16 en la plaza de constitución van a hacer un paro de actividades durante lunes martes y miércoles es una problemática importante seguramente el lunes podamos profundizarla y otra convocatoria en San Pedro hay convocatoria en respaldo a la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner es a las 19 en el PJ ah mira al igual que el PJ está allí en Ruiz Moreno donde estaba el sindicato de trabajadores perdón en San Martín San Martín entre Rivadavia y Salta donde estaba el sindicato de los municipales ah si que no se llama no el sindicato de los municipales volvió a la sede histórica al lado de la terminal si y entonces ¿dónde está el PJ? en San Martín entre Salta y Pellegrini ah si entre Salta y Rivadavia al lado de la secretaría de género digamos y que vamos Cristina Cristina Corazón acá tenés los pidos para la liberación o cantamos la marcha peronista no pará porque te digo a quienes convocaron porque es importante el repaso de a quienes convocaron ah y a ver a quienes convocaron para ver quienes van porque dice convocamos a todos los sectores sindicales funcionarios municipales provinciales y nacionales pero pará funcionarios municipales provinciales y nacionales pero puede que no no contaban con el PRO por eso te digo hay funcionarios nacionales que los nombró el gobierno de Alberto funcionarios provinciales que los nombró el gobierno de Kicillof pero hay funcionarios municipales que vienen de la era cambiemos Macri ¿qué pasa cuando dicen Macri? no pueden decir Macri no no porque cambiemos no es solo Macri Vidal es Macri Vidal la UCR Carrió si bueno pero esencialmente era Macri Vidal la foto que estaba en el despacho era Macri Vidal entonces esos funcionarios también están siendo convocados porque son funcionarios municipales pero perdón a ver ¿quién va a sacar fotos ahí? y no sé porque ¿cómo van? ¿encapuchados? porque dice sectores sindicales funcionarios municipales provinciales nacionales movimientos militantes todos los compañeros y compañeras a brindar apoyo ante cito injustificada persecución judicial ¿y las instrucciones? ¿quién las da? esto lo envía la convocatoria la hace el PJ oficial el partido judicialista chico del celular me queda llamar a esta gente para preguntarle que tenemos que cantar porque yo también voy a ir Nelson Bramick y Horacio Zoni presidente y vicepresidente bueno ¿puedo hablar con Horacio ahora? sí o con Nelson esa canción nueva no me la tengo aprendida pero como ya sé que son ocho años más de esta gente o sea cuatro más la reelección más todo lo que haya que ya me los estoy imaginando ahora me están llamando diciendo no Lili no no va a ganar no no yo les digo una cosa cuando el peronismo se rearma ya no hay nada que discutir así que bueno hay que aprender las canciones la nueva no la sé la marcha peronista es la que dice Cristina ahora que cantemos la marcha peronista sí y no cantamos más que quilombo se va a armar no no es así porque si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar claro ok bueno aprendamos entonces vayamos no sé a ver qué cántico tenemos que llevar yo te preguntaba son ellos son ellos los que van cambiando de canto no nosotros claro nosotros nosotros no cambiamos de canto yo no tengo ni voto esa foto de Cristina no me gusta a Sonia ahí está Horacio buen día ¿cómo te va? buen día Lili ¿cómo andás? bueno que quilombo se va a armar si la tocan a Cristina ¿por qué? Lili digo yo viste que todo hay que cantar ¿cómo es la convocatoria de esta tarde? ¿qué hay que cantar? ¿marcha peronista? ¿qué quilombo se va a armar? nosotros somos PJ Lili cantamos marcha peronista marcha peronista solamente ok volvemos al peronismo nosotros cantamos marcha nosotros estamos luchando por todo lo que viene pasando ¿no es cierto? yo siempre digo que si hay algo que lo resuelva la justicia como lo tiene que resolver pero esto la justicia se politizó tanto que hoy la justicia es política pura ¿vos decís? y si Lili no puede salir a decir un fiscal lo que salió a decir que tiene entre chicas toneladas de pruebas el fiscal acusa después ahora la justicia tiene que definir si lo que dijo el fiscal está bien o mal está bien pero un fiscal me parece que no puede salir a decir eso y pero los fiscales son la parte acusatoria los otros son la parte defensora es así o sea siempre fue así pero estamos mal nosotros sabemos que vienen por todos nosotros el macrismo los fiscales vos sabés que los vienen golpeando duro el sindicalismo ya resucitaron tantas veces no hay nadie que pueda con ustedes ¿cómo no? quédense tranquilos pero nosotros nos vamos a defender ¿por qué? porque el pueblo está en la calle hoy ¿eh? por eso digo me parece bien pero digo que no hay nadie que los esté persiguiendo ¿cómo que no? Lili si sabemos que estamos perseguidos ¿estamos perseguidos? que somos atacados continuamente por la justicia por los grandes empresarios no pero pará hay gente que está atacada atacada por la justicia no hay gente que es ladrona hay gente que no pero eso lo tiene que comprobar la justicia no lo tengo que comprobar yo claro yo no voy a acusar a nadie si no lo comprueba la justicia vos me conocés y sabés como lo que yo pienso claro por eso digo que está el fiscal para hacer la parte acusatoria pero bueno hoy a las 4 de la tarde ¿a qué hora era? a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde convocamos en el partido justicialista para repudiar lo que está naciendo el neoliberalismo como de de Macri ¿no es cierto? escúchame si van los neoliberales que eran de Macri de acá y que ahora son peronistas ¿los aceptan o no? ¿cómo que no? son todos bien aceptados nosotros no estamos para pelear vos tenés de cuenta vos tenés de cuenta que no no producimos pelea todas las marchas del país fue toda una alegría no fue una pelea no, no, no yo digo porque hay gente que está que era de cambiemos y ahora se hizo del todos son malas son malas tengo memoria yo tengo memoria son malas somos todos compañeros Lili tenemos que estar todos por la causa todos por porque esta Argentina cambie estamos pasando por un mal momento lo entendemos pero necesitamos una Argentina que cambie son impresionantes bueno Horacio te agradezco mucho que me hayas atendido se me terminó no, vamos que tengas buen fin de semana son malas Lili Ruiz Moreno 135 es la dirección bueno no fuimos Araceli se está parando porque está apurada y estamos en medio del programa ves que te salís en la cámara claro claro ya le vamos a explicar bueno, bueno, bueno bueno ahora vamos a estamos al aire por eso así que bueno una y un minuto señoras y señores nos vamos volvemos el sábado próximo gracias Topo ¿quiénes son los ganadores? los ganadores de los premios de las frutillas pero acá está María del Carmen Alegre se lleva los dos kilos de frutillas súper súper rojas de quinta fresca y la pizza lista para hornear de panadería San Martín Norma Madariaga las vamos a llamar y ya vamos a avisar tienen que pasar a buscarlo directamente por acá a comercio lo último que les digo a los chicos que se ganaron el vuelo bautismo sigue cerrado el aeroclub a disposición de nuestro presidente de la nación así que se volvieron a postergar los vuelos bautismo me acaban de avisar desde el aeroclub una semana más muchas gracias a todos los que nos tienen paciencia y dicen son malas Lili chau 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 soy Horacio debería decirte acá hay que dejar de robar por dos años si no nos vamos a sacar del país adelante todos juran por Dios y la patria y cuando la patria se lo demanda se enojan chau 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 chau